Sean bienvenidos a Río Rico, un pueblito en México, en la frontera, el cual con el tiempo olvidó que alguna vez fue parte de Estados Unidos. Este pueblito mexicano por donde estamos caminando en este momento, hace unos años atrás estaba dentro del territorio estadounidense. La frontera marcaba perfectamente esa línea que definía que este pueblito efectivamente era estadounidense. Y ahora podemos visitarlo entrando solo a México, porque en realidad hoy en día es un pueblo mexicano. Pero ¿cómo es que un pueblito gringo termina de ser un pueblito mexicano así de la nada y así de repente? ¿Cuál es la historia que se esconde aquí, en este singular y único puntico geográfico de los mexicanos? Bienvenidos a Río Rico, vamos a investigar. Y bueno, estamos en la calle principal de Río Rico. Esto es todo lo que hay, todo lo que ven. Río Rico realmente es un pueblito muy pequeño. Son un par de cuadritas para allá, un par de cuadritas para acá y se acabó el pueblo. Y creería yo que esta es la primera casita del lugar. Vamos a ver qué tal la gente, vamos a ver si son amables y nos dejan hablar con ellos un ratico. Buenos días, esto es Río Rico. ¿Y cuántos habitantes hay en este pueblo? Vamos a decirles que la mayoría ya se fue. Esta es la primera casita del lugar, ¿no? Del pueblo Río Rico. Pues como se dan cuenta, la señora tendrá sus 33 años. Y ella dice, ah sí, por ahí dicen, por ahí cuentan que esto era parte de Estados Unidos. Pero como que no sabe muy bien la historia. Y es que efectivamente el río, pucha, me asustó. Ay, ¿por qué me lame las rodillas? Venga. Nos asustamos mutuamente. Usted me vino a lamer la rodilla, me asustó y yo como me asusté, usted también se asustó. Ya pasó, perrito lindo. No hay nada que temer. Estás en buenas manos. ¿Cuál es la historia del Río Rico? Cuente pues usted que usted sí la debe saber. La cosa es que el río que divide los dos países queda aquí nomás. Pero antes lucía de esta forma, atrapando en esta curva a un pueblito de Estados Unidos llamado Río Rico. Pero el río cambió y con él su frontera. Por eso es que no hay nada más peligroso que delimitar las fronteras entre los países a través de un río. Porque los ríos cambian no solo naturalmente, sino también por intervención humana. Y eso es, más o menos, algo parecido a lo que pasó por aquí. Si no que lo diga Firulais, a alguien se le quedó un peluche ya atrapado en la cima del árbol. A un niño riorriquense. Este es el pueblo, amigos. Está bien desolado. Y dependiendo del año en que usted haga la pregunta, este pueblito podría haber sido gringo o mexicano. Y este carrito sí que está completamente abandonado, ¿no? Con placas de Texas. Pero esas son las placas antiguas, ¿parece? No estoy muy seguro. Firulais, vamos a que me muestre el pueblo, hermano. Lo estábamos esperando. Esta es, sin duda alguna, la casa más gomela del pueblo. ¿Sí o no? Pelado dice que sí. La casa amarilla. Y a este costado, la casa azul. Casa azul, casa azul, casa azul. Estamos aquí explorando. Hay muchos niños. ¡Qué curioso! Hay varios niños en este lugar. ¡Buenas! ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Bien. Mucho gusto. ¿Con quién podría yo hablar para que me muestre un poco la historia? O con el señor de ahí, mire. Presénteme, porque usted es amigo de él. Bueno, aquí nuestro querido abuelo nos va a presentar al vecino. Al vecino que nos cuente la historia del pueblo. ¡Buenas! ¡Buenas días! ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, aquí conociendo su pueblo. Me hizo seguir ya el amable caballero. ¿Esta es su casa? Sí, padre. Un poquito a mi muchacho. ¡Buenas! ¿Cómo está, señor? Bien. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Puedo seguir? Es que está bien los cunes. Me da miedo pegarme. Ah, vea que está bien acogedor. ¿Y por aquí qué queda? Ah, ¿esta era la habitación del otro? Ah, qué bonito. Lo tiene bien organizado. ¿Pero tiene usted la cama bien tendida? ¿Está bien organizado? ¿Cuándo fue que Río Rico se volvió mexicano y que dejó de ser de los Estados Unidos? ¿Usted estaba aquí cuando era parte de Estados Unidos? ¿Usted puede tener la ciudadanía americana? Porque dicen que el que nace en Río Rico puede pedir papeles y se los dan, ¿no? ¿En Andrés? ¿Cuándo antes de que le den? No, ahorita ya no, porque entonces todo el mundo vendría aquí a tener bebés. Ahí se hace el campo ya. Sí, aquí tengo todo eso. Fuera de allá, me tumbó el aire todo, oiga. Ah. Sí, cuando vino todo. Sí. Me tumbó esa casita. ¿Fue como un tornado o qué? Ni había sido entornado y me tumbó ese árbol. ¿Pero se reconstruyó? A mí no se paco. Y tiene muy buena la casita, está muy bien organizado. ¿Y eso qué es? ¿Eso de allá qué es? Ese es un servicio para... ¿El baño? Un cagadero. ¿Esto cómo se llama, señor? José Manuel Gómez. Pues, hermano, mucho gusto, don José. ¿Cuánta gente vive aquí? Yo y otros dos. No, 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 con unas 60 familias, yo creo, o sea, casas. Señores, muchas gracias. Empieza bien Río Rico, empieza muy bien la gente. Ahí se conoce con... Ah, para no mojarme el pie. Qué señor tan buena gente. Y bueno, ya podemos acabar el video ahí. Ya ni siquiera contemos de qué se trata. Qué linda experiencia. De verdad, qué chévere la visita a ese señor. Mire, ni siquiera me conocía. Hola, mucho gusto, siga. Me presentó la familia, su casa, su todo. Cosas que en Texas no pasaría. Pero en México sí sucede. Vamos a caminar el pueblito, entonces les cuento esta linda historia. Entonces hubo una guerra, ¿no? Hace mucho tiempo, llamada la guerra entre México y Estados Unidos. Eso lo vimos en este video. Porque México era mucho más grande. Y a través de esa guerra, Estados Unidos le ganó territorio. Incluyendo el estado de Texas. En donde se encontraba este pueblito. Lo que delimitó la frontera entre los dos países en esta región fue el río. Lo que pasa es que, como les dije anteriormente, con los años los ríos van cambiando. De forma natural o de forma artificial. Y para eso, en ese entonces, tomaron algunas iniciativas para tratar de solucionar ese futuro problema. Dijeron, la frontera entre los dos países va a ser la mitad del río. No importa cómo se mueva. Si el río se mueve para el norte, los mexicanos ganan terreno. Si el río se mueve para el sur, los gringos ganan terreno. Y así sucesivamente. Y esa fue una solución empírica por un rato. Pero eso no duró mucho tiempo. Porque después se dieron cuenta. Se imagina uno tener que estar moviendo pueblos de aquí para allá y de allá para acá constantemente. Solo porque el río decidió que quería moverse. Eso no es muy práctico que digamos. Así que esa primera solución fue revocada. Y esto de aquí, en la tienda del pueblo. Tienda, las torres, tortillería y rosticería. Tienda, las torres, tortillería y rosticería. Buenas. La hidratación ante todo. Botellita de agua. 50 centavos de dólar. En la tienda oficial de Río Rico. Vamos a buscar a la señora Soledad. Me dijeron que la señora de más edad del pueblo, ¿no? De pronto ya tenga historias que contar. Después de esa solución, añadieron una pauta que decía. Solo el movimiento natural del río podrá afectar la frontera. Porque entonces era fácil. Venir aquí, traer máquinas y agrandar el río. Moverlo y cambiar su curso. Y pues así el país ganaba territorio, ¿no? Y me da miedo meterme por allá. Hay una cantidad de perros ladrando. Vamos a tratar de cortar camino por este lado. Pero en aquel entonces, había una compañía, una empresa. Que se dedicaba a sacar agua del río. Para distribuirla entre los granjeros que había por ahí en la región, en Texas. Una empresa gringa. Pero si se dan cuenta en el mapa, el río tenía una gran curva hacia abajo. Esta empresa lo que hizo fue cortar camino y trazar esta línea. Haciendo como una especie de canal en el mismo río. Y de ahí sacar el agua más fácil para distribuirla hacia los servicios agropecuarios. del terreno en Texas. Sin saber y sin caer en cuenta que estaba violando la ley principal. Porque el río así cambió el flujo. Esta gran curva se secó y dejó a este pueblito río rico atrapado en suelo mexicano. Esto es un perro, un gallo. El río supuestamente tuvo que haber pasado por aquí. Pero todo eso ya está seco. Así que movieron y cambiaron la trayectoria del mismo río. Pero de forma manual. A esa empresa le cobraron una gran multa. Pero una gran multa equivalente a más o menos 10 mil dólares. Nada que ver el precio de lo que pagaron por las consecuencias tan grandes. Porque este pueblito que está aquí, esto era antes de Estados Unidos. Y por una decisión de una empresa, ahora todo esto es México. Y así nomás y así de simple. Miren qué bonitas son las casitas por aquí. Qué ternura. Con unos cactus bien montados, bien establecidos. Enviar los cactus típicos aquí de la región. Buenas materitas, buenas plantas, buenas ventanas. Una buena reja. Lo que sí es que hay perros por todo lado. Está difícil caminar así nomás. Un gran parqueario y un gran terreno. Es que el pueblo se acaba aquí. Hay payasos puro campo, puros cultivos y nada más. Cuando eso ocurrió, justo con las fechas en que el alcohol era prohibido en Estados Unidos. Hubo un momento de un periodo de los gringos que se llamó la prohibición. Y el alcohol era ilegal. Entonces, muchos de los de Estados Unidos venían aquí. Pensando que esto era México. Porque pasaban el río. Y en Río Rico, en este pueblito desolado. Sin habitantes casi que tenemos alrededor. Esto era como Las Vegas de aquel entonces. Esto estaba lleno de bares. De grandes campos, papeleas de gallos. De discotecas. De hoteles. Y venían los estadounidenses aquí a beber, a pasarla bueno. Y se devolvían para su país. Sin saber que estaban realmente entrando en su propio país. No estaban atravesando ninguna frontera. Porque esto seguía siendo parte de Texas. Solo que era un pedacito de Texas al otro lado del río. Y eso lo hacía sentir como México. Pero en esa época nadie le paraba tantas bolas a sus asuntos fronterizos. Y simplemente la gente se olvidó. Y siguió aquí con sus vidas tranquilas. Sin saber que en algún momento ellos fueron Estados Unidos. Esta es la entrada a otra casita. Con una mini palmera completamente seca y amarilla. Se siente raro el ambiente. No les voy a negar. Ya aquí por lo menos no hay tantos perros. Y hay muchas aves en los árboles. Esa casa, por ejemplo, yo no sé si esté habitada o abandonada o qué. Pero ahí hay un caminito. Vamos a seguir por allá. En nuestra expedición buscando a la señora Soledad. Pero que no esté muy sola ella. Vea cómo son los caminos aquí. Todo este césped ya lo han quemado quién sabe cuántas veces. Y esta gente aquí tiene sus adornos de Navidad. Pero de quién sabe cuántos años atrás. Ese papá no tiene ni barba, ni ojos, ni nariz, ni nada. Esta casa sí está abandonada. Se nota. Miren el portón principal cómo está. Una oxidada cadena. Eso no tiene sentido. Ahí para adentro quién sabe cómo sea la cosa. De pronto iba alguien. De pronto no. Y hacia allá tenemos unas casitas. Así como en el mismo estado. Y unos patos atravesando la calle. Aquí hay otra casita. Para que veamos más o menos el estilo de vida de la gente de Río Rico. Así se ve la cosa. Con mucho reciclaje alrededor. Recogiendo materiales de todo lado. Latas, llantas. Aquí tampoco tengo ni idea si viva alguien de hecho o no. Se ve bastante abandonado el sitio. Ese fue el momento de auge más importante de este pueblo. Durante la prohibición en Estados Unidos. Pero de repente quitaron la prohibición y tomar alcohol allá en el vecino país se volvió legal. Ya podían tomar alcohol allá. Entonces no había necesidad de venir para acá. Y ahí fue donde este pueblito comenzó a decaer. Cerraron los negocios. Cerraron los bares. Ya nadie venía por acá. Y quedó completamente desolado como lo vemos aquí. Y allá en el fondo hay más perros. Se ha visto más perros que gente. Esto se nota que era el altar a una virgen o alguna vaina. Pero ya no hay ni virgen ni vaina. Y allá el perrito cuidando los patos. Y una casa así, señores, completamente abandonada. Esto sí se nota que está súper abandonado. Tiene la puerta abierta. Vamos a ver. A ver qué tal está esto por aquí. Es una casita como de madera. Tiene su lámpara. Tiene sus vidrios rotos. Pero todavía tiene cortinas. ¿Alguien aquí? Nadie. Uy. Esto está un poco perturbador. Vean lo que me encontré en el piso. Ay, ojalá no me parpade, no se mueva, no se pare. Ojalá yo no entre allá y vuelva y que esté de pie. Un colchón. ¿De pronto alguien qué? ¿Tenía la necesidad de pasar la noche por aquí? Bueno, la habitación de alguien. Allá hay un televisor y un poco de vainas. Hay muñecos, hay cosas. Es que está muy oscuro. Y esto aquí es como un patio trasero. Sí, señores. Con un lavamanos. Esto se nota que era el baño, ¿no? Obviamente. Lo tenían con buen papel de colgadura. Y bueno, la muñeca sigue acostada. Sí, no se va a poner de pie. No me va a pegar ese susto. Buenas. Vamos a prender la linterna. Esa linterna no sirve para un carajo. Será como la habitación de alguien. Si ven que hay una cruz allá de Cristo. Una muñeca, es una vaina. En esta casa se nota que se fueron porque tal vez hicieron un exorcismo o alguna vaina de esas. Bien raro el asunto. Pero tienen bonita lámpara. Por lo menos el exorcismo no lo hicieron en la oscuridad. Bueno, señora, hasta luego. Muchas gracias por dejarme ver su hogar. Un plano de la cara. No vaya a parpadear. Así me gusta. Quietica, mija. Y así como esta. Ah, hay muchas historias, ¿no? De gente pues que se tuvo que ir de aquí porque no había nada más que hacer en este pueblo. Cuando se secó el río y dejó a Río Rico por fuera del borde americano. Los gringos pensaron en hacer ahí como alrededor de todo este pueblo una cerca. Una delimitación. Pero eso ya era demasiado trabajo. Y ellos dijeron, ah, ¿qué nos vamos a poner? En todo ese camello, en todo ese trajín. Para proteger este pueblo, costo-beneficio. Sale más caro protegerlo que dejarlo ir. Y esta de aquí es sin duda la casa mejor tenida del lugar. Grande. Vea esa casa gigante. Con buen carro. Buenas. Y aquí están los patos. Mire los paticos. ¿Quién sabe quién serán esos paticos? Están caminando por ahí libremente en la calle. Pero seguramente son de alguien. Amigos, unas preguntas para la cámara. Por favor, Río Rico. Creo que esa casa amarilla de ahí es la casa cercana a Doña Soledad. Vamos a ver si la encuentra Soledad. Así que el tema se olvidó. Y por allá en el año 1967, un investigador de mapas abrió varios mapas y se puso a mirar con lupa. Y se dio cuenta de que algo estaba fallando. De que antes el río atrapaba este pedacito de pueblo y que después ya no. Así que por ley, este pueblo de aquí era parte de los Estados Unidos todavía. Así lo consideraran mexicano. Esto era suelo gringo. Y eso aún no había quedado escrito en ningún libro todavía. ¿Y cómo es posible que en los Estados Unidos haya un pueblo que está siendo administrado por los mexicanos? Ahí toca abrir con lupa y mirar de nuevo qué es lo que está pasando. Y todo el mundo se puso igual de arisco que estos perros que no me dejan pasar la calle. Yo creo que esta es la casa de Doña Soledad. Una casa celeste al lado de la amarilla. No tiene pierde. ¡Buenas! Que alguien calle a los perros, por favor. Doña Soledad. Ya sale una niña al rescate y a callar a los perros. Eso. Por favor, callemos a los animalitos. Son muy bellos. Pero cuando están en silencio son hermosos. Así que una vez más, tratar de recuperar este pueblo era mucho sacrificio. Y Estados Unidos decide simplemente cedérselo a los mexicanos. Desde ese punto, desde 1967, este pueblito pasó oficialmente a ser un pueblito mexicano. Pero antes de eso, nadie ni siquiera lo sabía. Toda la gente que estaba aquí pensando que eran mexicanos, en realidad legalmente eran estadounidenses. La cosa es que en Estados Unidos hay una ley. Y es que cuando usted nace en Estados Unidos, usted ya es estadounidense. ¿Y eso qué quiere decir? Que toda la gente que nació en Río Rico cuando era de los Estados Unidos, pero pensaban que eran mexicanos y estaban aquí en México, legalmente también tendrían derecho a la ciudadanía. Y eso fue lo que pasó. Muchas personas comenzaron con abogados a reclamar su ciudadanía americana. Y muchos habitantes de este pueblo reclamaron su pasaporte americano, de los cuales varios se fueron a vivir al otro lado de la frontera. De un momento para otro, usted está aquí, pasa toda su vida, no conoce la historia. Y viene un señor, golpea su puerta y le dice, ¿Sabía usted que usted puede sacar el pasaporte gringo solo por haber decidido aquí? Y eso le sucedió a más de mil personas. Y más de mil personas se volvieron estadounidenses solo por haber nacido en este territorio. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Venían personas de todas partes de México a decir que ellos habían nacido en Río Rico, cambiándole el lugar de nacimiento a sus papeles, mostrando documentos falsos. Inclusive venían personas de otros continentes, europeos y de la China, a decir que ellos eran de aquí de Río Rico buscando su nacionalidad gringa. Algunos seguramente lo habrán logrado, pero no creo que la gran mayoría. Y toda esta historia solo por una empresa que decidió que era más práctico sacar el agua del río, de una forma y no de otra, afectando la geopolítica de un país entero. O bueno, de dos países. O más bien, de un pueblito que estaba encerrado entre dos países al mismo tiempo. Ahí les dejo, amigos míos, la historia de Río Rico, México. La frontera hacia Estados Unidos queda por allá. Vamos a ir hasta la esquina, que veo a alguien sentado en la silla, y terminamos este recorrido. ¡Buenas! ¿Cómo estás, señor? ¡Dame, aquí estamos! ¿Los perritos son amables? ¿Usted estaba aquí cuando esto era de los gringos? No. ¿Usted vino ya después? Ya me viene después. ¿Pero ha conocido gente que nació aquí? Oh, sí. Y ellos son ciudadanos americanos, ¿no? Pues hay mucha gente que nació aquí y no son ciudadanos. Ah, ¿porque no han querido? No, a lo mejor no. No han querido. Porque, bueno, dependiendo si nacieron después, cuando ya era México, o si nacieron antes, cuando era Estados Unidos. Hay una señora que tiene más de 90 años. Soledad. Sí. Ah, de pronto ella sí puede ser estadounidense, pero no creo que le importe mucho ir para allá, ¿no? Bueno, señor, muy amable, gracias. Ándale. Hasta luego. Sí, ándale, que no haya visto. Hasta luego, perritos. Y, bueno, si se fijan, la gente por aquí no está muy consciente de la historia. Como que no la conoce mucho y como que tampoco es que le importe. Seguramente la señora Soledad de 90 años, que nos quedamos con ganas de conocer, ella pueda mañana mismo sacar la ciudadanía americana. Y ni siquiera tiene ni idea y ni siquiera le importa. Ahí me van a averiguar si doña Soledad está despierta o no. Porque parece que encontré la casa de doña Soledad. Parece que es esta de aquí. Vamos a saludar a la abuelita del pueblo. Entonces, ¿usted cuida a doña Soledad? No, mi hija. Y cuando sale mi hija, yo. ¿Y dónde vive ella? ¿Quién estaba azulita? ¿Verde? Sí, aquí. Bueno, a ver si está despierta. Aquí está sentadita. ¿Te gusta Soledad? Buenas, buenas. ¿Cómo estás, señora? Mucho gusto. Mi nombre es Juan Felipe. Yo vengo desde Colombia y vine a conocer Río Rico. Entonces, mucha gente me ha hablado de usted. Porque Río Rico antes era parte de Estados Unidos. Sí. Entonces, me dicen que usted nació aquí en este pueblo. No. ¿Usted no nació aquí? En Linares. Ah. O sea, que si usted hubiera nacido aquí, hubiera podido pedir la nacionalidad estadounidense. Bueno, nada, pero yo no le quito más tiempo. Yo solo quería conocerla. Ángel, igualmente. Bueno, hasta luego. Gracias. Ángel. Conocimos a la señora Soledad. Misión cumplida. La señora Soledad no nació aquí. Entonces, ella no podría pedir la nacionalidad americana. Pero sus hijos sí nacieron aquí. Uno de ellos se murió. Y el otro vive en Estados Unidos. Y es ciudadano americano. ¿Será que pidió la ciudadanía por haber nacido aquí antes del 67? Porque él nació en el 50 y algo. Puede que sí. No lo sabemos. ¿Pero lo hubiera podido haber hecho legalmente? Sí, señores. Claro que sí. Y ahora sí, creo que no tenemos nada más que hacer por estas tierras. Doña Soledad. Muchas gracias por su tiempo. Espero que tome una linda siesta. Río Rico. México. Qué interesante lugar. Un pueblito más de esos curiosos y únicos en el planeta. Vamos a atravesar la frontera de vuelta a Estados Unidos. Y nos vemos en el próximo video. Saludos a la abuela. Saludos a Soledad. Chao, Elena.